¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Giprieto y estamos en una nueva noticia Y atentos todos porque FIFA 19 será el último FIFA tal cual lo conocemos Además, se sabe o han comentado la fecha, la ventana de lanzamiento del juego El precio y las plataformas PS4, PC, Xbox y Nintendo Switch Y es que FIFA 19 saldrá a mediados de septiembre como todos los años Ahí no va a haber novedad como ya esta edición Pero atentos porque según ha comentado el director ejecutivo de eSports, Andrew Wilson El FIFA 19 será el último de su estilo ¿Qué quiere decir esto? Pues será el último que salga en formato CD, en formato físico En formato cómprate el juego en tienda Ya que la próxima edición que probablemente lleve el título de FIFA 20 O quizás cambie el nombre Se tendrá que descargar bajo las plataformas digitales de cada compañía Donde también se desarrollarán las actualizaciones Igual hacen una plataforma ADRED para FIFA Pero teniendo Origin y todo esto Pues no creo, igual es cada plataforma de cada compañía Atentos porque según indican esto se aplicaría recién con la salida de PlayStation 5 Que se presentará durante el evento del E3 de Los Ángeles en 2019 Así que por ahora no hay que alarmarse ¿Cuánto costará FIFA 19? Pues bueno, 70 dólares como siempre, como viene siendo habitual Y habrán otras ediciones que valdrán 110 y 125 dólares respectivamente Ya sabéis, esas ediciones que tienen más extras, más jugadores de FIFA Ultimate Team y tal Como todos los años básicamente Si repasamos las fechas de los últimos años Por ejemplo, desde el 2012 hacia aquí Siempre han salido sobre el 30, 20, 26, 22, 27, 29 de noviembre, de septiembre Así que aproximadamente esa semana es según como caiga Si cae viernes o cae jueves No puede caer ni sábado ni domingo Así que ya sabéis Lo más interesante de esta noticia es que FIFA 19 será el último tal cual lo conocemos Y FIFA 20 ya será el FIFA que todos demandamos No hará falta comprarse mil FIFA Sino que irás comprando actualizaciones Y esto es lo que todo el mundo pedía, ¿no? Por decirlo de alguna forma Así que muchas gracias a todos por estar ahí Noticia importante, dejar vuestro like Mirad las noticias anteriores del canal, por favor Y nos vemos en la siguiente, hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!